Y los fanáticos de los Yankees de New York no tuvieron piedad de él y despertaron el monstruo, este tremendo pelotero que lleva por dentro, el venezolano José Altuve, el Astro Boy, eso querían los Yankees de Nueva York y lo despertaron. Después de 25 turnos sin pegar de hit, el Astro Boy le pega un doble a Gary Cole y en el juego de ayer, el cual ganan los Astros de Houston barriendo a los Yankees de Nueva York y van para la Serie Mundial, el Astro Boy pegó dos hits más. Así que se cuide Filadelfia, que por ahí viene José Altuve, ha despertado y viene con todo en la Serie Mundial, los Astros de Houston frente a los Phillies de Filadelfia.